Hay un ejemplo que yo quería traer justamente a este tema porque siento que así como en algún momento tal vez la gente está sesgada a pedir ayuda y que no, que no, que eso es pa' locos y demás, también hubo, o sea, siento que hubo una ola en la población juvenil de todo el mundo tiene depresión, por moda, o sea, a lo Billie Eilish, o sea, todo el mundo se creía Billie Eilish, ¿sí? Sí, tenían trastornos de bipolaridad, tenían trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, todo el mundo, o sea, de verdad, todo el mundo, no sé si ustedes se acuerdan una película y un libro, de hecho, que se llama Bajo la misma estrella, durante ese periodo, y yo sé que hay gente que me escucha que conoce los casos que nosotros conocimos, que tenían cáncer por moda, y me parece súper grave. Sí, digamos que también hay unos fenómenos que están sucediendo y que desde el punto de vista de psiquiatría, pues nos llama bastante la atención y es, igualmente hay una necesidad, o sea, siempre, en la historia siempre ha habido unas necesidades de salud mental. Sí, pero esas necesidades han cambiado, han cambiado también con el cambio de sociedad que hay, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, la tasa de depresión y suicidio en los países desarrollados es muy distinta a los países subdesarrollados, muy diferente, ¿sí? Y las edades también se mueven bastante, entonces, hay unas necesidades diferentes, hay unas necesidades diferentes de punto de salud mental, y con los jóvenes estamos viendo que su salud emocional tiene mucho que ver con el lado afectivo y con lo que nosotros llamamos de rasgos de la personalidad B, ¿sí? ¿Eso qué es? Entonces, hay unos clústeres, nosotros lo clasificamos así, hay unos clústeres con unos rasgos de personalidad, nosotros lo usamos más que todo es para diagnosticar trastornos de la personalidad, que es otra cosa diferente. Pero, todas las personas tenemos algunos rasgos de personalidad, entonces, está el clúster A, el clúster B y el clúster C. Los clústeres A son las personas que son rarísimas, que son raros. Excéntricos, o sea. Sí, excéntricos, a veces son más bien como aislados, tienen dificultades para relacionarse con las otras personas. Pero no van, o sea, ese tipo de, digamos, categoría, digamos así, no está directamente, o sea, ya partimos de ahí de decir, no, no es una persona que pronto tenga un autismo, no es una persona que tenga nada, eso queda completamente aparte, simplemente por un rasgo de personalidad. Sí, eso es distinto, son, como te digo, son personas que, que tú interactúas con ellas y pues no, no, no te van a parecer locas ni nada del asunto, sino que te parecen raras. Ok, ok, listo. Es un tipo raro, es un tipo geek, es un tipo, sí, es como de, como, como para allá, parece la, ok, ok. Pero tú dices es funcional, mira, igual interactúa, igual, sí, vive su vida. Eso, es, es, es socialmente funcional. Sí, 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 realmente pues también eso es una parte muy importante de lo que nosotros valoramos, ¿no? Ok. La funcionalidad de esa persona, esa persona puede estar feliz como está funcionando o está funcionando de forma como ella quiere, eso también es importante. Ok. Los clúster B son este, este lado emocional, ¿no? Entonces, los que tienen el ánimo más bien triste o al contrario, ¿no? Que son bien narcisos, entonces yo soy el putas, soy el perraco, sí, o histriónico, entonces me pasa algo y, oh, sí, hago una sobreestimación de lo que me está pasando emocionalmente, sí, y, y lo exteriorizo de una forma como más histriónica, como muy teatral, ¿no? Conozco gente así. Sí, 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 hay mucha gente así, hay mucha gente así, entonces. Ok, chévere. Y los, y los clúster C son personas más bien que se relacionen es con estas, con estas cosas de rigidez, son personas rígidas, entonces son estas personas que a veces son muy organizadas, que, que les molesta mucho el desorden y, y el orden le tiene que ser como ellos. Tienen solo una forma A o B de hacer las cosas. Y no hay más. Y no hay más. Y no tienen como esa flexibilidad mental, ¿no? Eso son unas cosas, eso son unas cosas de rasgo, si uno puede tener un poquito de cada cual, todos tenemos un poquito de cada cosa, ¿sí? El tema, y ya cuando uno habla de la funcionalidad ya es para diagnosticar, ¿sí? Pero digamos que eso ya, ya es una harina de otro costal, ¿no? Sí, 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 total. Es otra cosa muy grande. Pero de lo que hablaba era de las necesidades de, de, de los jóvenes sobre todo, tienen unas necesidades emocionales bien, bien complejas, diferentes también del estado también en el que están, de, de, de la resolución de sus necesidades, porque no es lo mismo las necesidades mentales que tiene un pelado de 20 años en la progresa, ¿sí? A un pelado de 20 años es trato 15. Sí, claro. No es lo mismo, no son las mismas necesidades emocionales, ¿no? Pero sí hay necesidades emocionales, sí, y sin embargo, ¿no? Sí. Y, y lo que tú decías de, por ejemplo, de todo este da onda, de todos tenemos depresión, todos tenemos bipolaría, pues se trata también de un tema de, de, ¿es el otro lado? De no reconocer la salud mental, ¿no? Existe lo que nosotros hablábamos muy al inicio, es, no, yo no voy ni por el carajo porque, porque yo no estoy loco. Sí. ¿No? Ese es el otro extremo, ¿no? Sí. Entonces tengo de todo, pero no acudo tampoco a los profesionales. ¿Para qué? Sí, porque, pues. Ya la tengo. Tener depresión está cool. Sí, exacto. Entonces, entonces, es, es el otro lado, ¿no? Sí. Es la banalización de esas cosas que suceden, ¿sí? Sí, entonces, hay que tener, y hay que confrontar un poco a los, a los chicos con eso, y es decirles, está bien que te estés expresando y estés diciendo que sientes, sin embargo, en, en ese proceso se necesitan guías y se necesitan que, que de pronto sí miremos qué está pasando, ¿sí? Sí. Que un profesional nos diga, mira, yo creo que es tal cosa, yo creo que está la otra, y te guíe. Sí, total, mira, hay, hay un asunto, ahora sí contando lo que es la experiencia que tuve en la universidad,